Cuando él dijo eso, cuando él dijo eso, honestamente, mi cara, ahí no sé mi cara, pero mi cara fue como que... Estoy seguro que la primera canción o una de ellas que te llega a la mente cuando escuchas el nombre Manny Monte es la canción El Inmortal. La canción El Inmortal es una de las canciones más grandes, si no es la más grande, es una de las más grandes en la música urbana cristiana, tanto así que aún en lo secular, aún personas que no conocen o que no sirven en una iglesia, no conocen quizás de Jesús, saben cuál es esta canción. Yo soy uno de ellos, yo no me crié en la iglesia, pero a mis 13, 14 años por ahí, recuerdo haber visto el video de El Inmortal en el canal 52. El que es de Puerto Rico sabe de qué hablo, que en el canal 12, 24, 30, 52 eran los canales de videos musicales. Antes no era como ahora, que uno entra a YouTube y pone el video que no le guste musicalmente, si no había que ir a los canales de video para ver la música. Yo recuerdo, yo me sentaba ahí a escuchar canciones de Wilson y Ander, Daddy Yankee, Don Omar, Story Fader, Story Tito, y recuerdo haber visto un día El Inmortal de Manny Montes. Y siempre me quedé con esa incertidumbre, hablando ahora de Manny Montes como rapero. Si Manny Montes fuera a hacerle un remake o un remix a una de sus canciones, ¿cuál sería? Todo el mundo siempre menciona El Inmortal. Esto es una encuesta que en una ocasión yo hice en mi cuenta de Instagram, que si no me sigues en Instagram, dale para allá. Instagram, mbjotv. Recuerdo que en una ocasión hice una encuesta y muchas personas comentaron El Inmortal. Yo sé que El Inmortal es una de esas canciones que las personas atesoran, es una de esas canciones que marcó una generación, marcó vidas. Y yo sé que las personas, cuando se habla de que Manny Montes haga una nueva versión, está El Inmortal, está Ricky Manuel, entre otras clásicas. Pero sé que El Inmortal es una de ellas. El año pasado, en 2023, tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta a Manny Montes en un evento que hicieron aquí en Kissimmee, Florida, de Melao Bakery. Melao Bakery, para los que nos ven fuera de la Florida o de Puerto Rico, es uno de los restaurantes, se puede decir, más importantes de comida latina aquí en la Florida, específicamente en Kissimmee, en Orlando. Y estuvieron haciendo un evento gratis para la comunidad y en ese evento estuvo Gabriel Yemsi, Prástico, estuvo Jay Khalil, estuvo Manny Montes. Y tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta a Manny Montes sobre si él fuera a hacerle un remake a una de sus canciones. ¿Cuál canción sería y por qué? Y para mi sorpresa, el Jeeva lo respondió, El Inmortal. Pero lo que no me esperaba era las personas que él iba a mencionar con las que le gustaría hacer este remake o este remake. Así que así que vamos para allá. Antes de seguir, dale like a este video. Eso nos ayuda a que Instagram o a la mía. Esto nos ayuda a que YouTube siga compartiendo mi contenido con personas que no me siguen, con personas que quizás no han visto mi contenido. Así que eso nos ayuda mucho cuando tú comentas, cuando tú nos regalas un like. Así que ahora, antes de continuar el video, dale like y tira algo ahí en los comentarios. Seguimos aquí con Manny Montes. Este video lo vas a ver así editado, porque este video yo lo compartí en mi cuenta de Instagram. En mi cuenta de Instagram yo comparto Reels como este, un poquito más editado, más elaborado. Y estuve compartiendo este de Manny Montes, así que vamos a ver qué nos dijo. El Inmortal. ¿Tú fueras hacer un remake de alguna canción tuya? Sé que el catálogo es grande, más de 22 o 21 años de ministerio. Si tú fueras hacer un remake de alguna canción tuya, ¿cuál sería y por qué? No, pero los que me conocen a mí saben que yo no soy muy amante de los remakes. Cuando él dijo eso, yo dije, hermano, porque como que a veces uno como que le aporte contenido, como quizás, no sé si decir investigador, no sé si es verdad, como que un reportero, una persona que hace preguntas. A veces uno hace una pregunta esperando quizás una respuesta o quizás tú haces una pregunta ya sabiendo en tu mente por dónde la persona que va a contestar se puede ir. Cuando él me dijo a mí, el que me conoce sabe que a mí no le gustan hacer remakes. Yo dije, bueno, metí las patas aquí porque ya es una pregunta que no va a ir para ningún lado. Porque ha pasado que a veces uno le hace preguntas a una persona y la persona pues no quiere contestar la pregunta o es algo que a él no le gusta y se desvía la pregunta. Si yo cuando le hice esta pregunta a Manny Montes, yo dije, bueno, hasta aquí quedó. Él va a decirle a mí no me gustan los remakes y va a seguir. Pero a mi sorpresa, él contestó una canción y contestó a las personas que ustedes saben por el tóneo y por el título quién es. Yo no, yo no hago mucho remix. A veces yo digo cuando una canción es buena no necesito un remix. Pero, pero, pero. Dado el caso, ¿verdad? Como ahora eso está de moda, los rims. Pues fíjate, yo creo que El Inmortal. Yo no creo que eso puede ser El Inmortal. Con Daddy Yankee y Don Omar, algo así, ¿no? Cuando él dijo eso, cuando él dijo eso, honestamente, mi cara, ahí no sé mi cara, pero mi cara fue como que, porque honestamente yo no me esperaba que él iba a decir El Inmortal con Daddy Yankee y Don Omar. Honestamente eso ni me pasó por la mente. Y este momento cuando grabamos esto, esto fue en noviembre. Esto fue antes de que D.Y. hiciera pública su conversión en diciembre. Para esto, Daddy Yankee todavía, ante el ojo público, no era cristiano. No sé, porque quién metería yo en ese tema. Algo así, no sé, porque quién metería yo en ese tema. Para romper, para romperle la red y para que el diablo se quede calvo. Para que el diablo se quede calvo. A verlo un minuto para atrás. ¿Un Daddy Yankee y Don Omar? Voy a dejar la imagen ahí. Ahora yo creo que ustedes me digan, comenten, en la sección de comentarios, cómo ustedes se imaginan o qué impacto ustedes creen que puede tener El Inmortal, una canción que lleva más de 20 años, una canción que ha trascendido. Aquí en mi canal de YouTube yo tengo una conversación con Obed, el arquitecto que fue el productor junto a Sandy de esta canción. Y Obed me contó el impacto que tuvo en lugares seculares, en San Juan, en lugares donde Manny Montes llegaba, siendo quizás el único rapero cristiano. Y él cantaba esa canción y Obed me contó una anécdota en la entrevista que él dice que cuando ellos comenzaron a cantar la canción, al frente estaban todos los muchachos, Arcángel de la Ghetto, Ramdi. Y que cuando Manny Montes comenzó a cantar la canción, todos ellos comenzaron a dejar a un lado los tragos para migrar a Manny Montes cantando la canción. Esta fue una canción que tuvo un impacto no tan solo en el público, sino en la misma gente del género urbano secular. Ahora añadamos a esta ecuación las figuras más grandes de la música urbana secular, Daddy Yankee, Don Omar. No hay que hablar mucho de lo que Daddy Yankee ha logrado secularmente, lo que Don Omar ha logrado secularmente. Ahora mismo Daddy Yankee está en el equipo ganador. Hace poco salió un video ver testificando por primera vez en una iglesia. Don Omar fue pastor de jóvenes y recientemente en un concierto ver cantando música secular, él comenzó a hablar sobre eso, sobre el impacto del evangelio en su vida. Una persona que los que sabemos que Dios algún día lo va a traer de vuelta a redir, que Dios lo está llamando con cuerdas de amor y que cuando él decida abrir su canción de nuevo a Jesús, él va a estar de vuelta. Eso sí que imagínense eso, qué impacto tendría el inmortal ahora un remake 2024-2025 con Daddy Yankee y Don Omar. Yo quiero que ustedes me dejen su opinión en la sección de comentarios, que le den like a este video y que se suscriban. Los voy a estar leyendo. Bendiciones.